Ya están en corrientes, sanos y salvos, pero ellos quieren ver sus fotos y toda su familia también. El viaje de quinceañeros que año a año organiza la empresa de viajes y turismo Cuobadis. Empezamos a recorrer a través de las imágenes lo que fue la edición de este año del tour de quinceañeros de Cuobadis y la magia empieza desde Estudios Universal porque usted ya ha participado de cada una de sus aventuras tanto a través de la lectura de sus novelas como en las películas. En Universal están los héroes de su infancia, todos los personajes que nos emocionan en sus relatos y nos maravillaron en las películas más sensacionales jamás producidas. Son las leyendas de libros, películas, música y televisión y ahora cada uno de nosotros puede ser uno de ellos. Universal Orlando Resort es más que un parque temático, es todo un universo en acción y emoción con dos espectaculares parques temáticos sin comparación con cualquier otra cosa en Orlando. En Universal Studios y Universal Island of Adventure, cada miembro de la familia puede compartir experiencias inolvidables con todos los demás, puede vivir una gran aventura, divertirse con sus hijos, rejuvenecerse, detener una cena romántica y retarse a sí mismo en las increíbles atracciones de los parques temáticos. Sálgase de la rutina y elevese por encima del castillo de Harry Potter, balancearse en las alturas sobre las calles con el hombre araña, combatir a los extraterrestres junto a la gente J y los demás Men in Black, ayudar a SREC a rescatar a la princesa Fiona, hacer diabluras con Bart Simpson, puede tocar los ritmos de Bob Marley, cantar las canciones de Jimmy Buffett, deleitarse con la cocina artística de Emery Lagasse o alternar con personajes de la música de Hard Rock Hotel. Universal Orlando Resort es el único lugar donde usted no solo se divierte, sino que forma parte del espectáculo más legendario jamás creado. Ármese de valor, sea audaz y salga de la rutina.